Bien, buenas tardes con todos chicos, chicas. ¿Cómo les fue con el tema de la asistencia? Creo que de alguna manera tenemos que hacer algo para que les deje colocar la asistencia al sistema. Yo pienso que el problema está entre el equipo celular y sus dedos, la verdad. No, es que, pero el internet, ya pueden ustedes tomar acción, ¿no es cierto?, y buscar otro punto, no aquí dentro del curso. Como ustedes ven, son las 2 de la tarde con 10 minutos. O sea, en esos 10 minutos hasta lograr conectar todo, encender el proyector y etcétera, etcétera, también podrían buscar otra posición en la cual tengan una buena conexión de internet. ¿De acuerdo? Es que más no es de Spotify, digamos, la red, sino más bien que no coge el internet en la central a la red. Y justo si se ve, casi a la escuela de la tapa se viene y usted desea otro. Es que es un mensaje que se le está. Y no todos tienen la posibilidad de tenerlo. Es que es un mensaje. De alguna manera tenemos que solucionar esto que no puedan poner, ni siquiera poner presente. Que es bueno, no sé. Estábamos en el problema de investigación, ¿verdad? Ya. Parte 2. Parte 2. Gerardo Giovanni Alcíbar. Germán Nicolás de Almeida. Evelin Yomara Cárdenas. Dayana Lisbeth Columbo Obando. Katy Elizabeth Coral. Dilan Arón Chasi Andino. Viviana Cristina Fuentes Aragón. Kevin Andrés Sinapanta Ávila. Eduardo Patricio Medina. Mayerli Danet Mena. Belén Daniel Osorio. Jorge Neftalí Pacheco. Braulio Iván Ramos. Y... Y Britanny Anaí Subía. Ahí está. Y Vilmer Alexander Viracochanal. Una de las cosas que deben irse acostumbrando, chicos, desde ahora, es no encontrar los pretextos para justificar por qué no hicieron algo. Porque para eso están siendo número uno. Tienen que hacer algo y me encuentran todos los pretextos y me dicen, ¿por qué no pueden hacer eso? No hagan eso porque se están formando, autoformando como profesionales mediocres desde ahora. Así de sencillo. Cuando seas profesional, que tarde o temprano lo vas a hacer, ¿de acuerdo? Vas a encontrar las razones porque tienes que hacer las cosas. A tu jefe no le va a servir que le presentes todas las excusas del caso porque no hiciste lo que tenías que hacer. No le va a servir, si no te va a decir, ¿sabes qué? Gracias, vete. No, aquí no, 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 no sigues, ¿de acuerdo? Les recomiendo. No sé qué hacer yo, la verdad, si yo tuviera control sobre el sistema, algo les podría decir, ¿de acuerdo? Pero, ya, es que, profe, el internet de la central no funciona. Ok, el internet de la central, es que no todos tienen la posibilidad de tener datos celulares, ¿no es cierto? No todos tienen el dinero para tener datos, bien, también se acepta, se entiende, ¿de acuerdo? Pero, no sé, de alguna manera deben poder solucionar compartiéndose datos, no sé. ¿Por qué? Imagínense que, imagínense que si no pone presente ya le voy a poner falta. No se piense en eso, porque ahorita estoy tomando lista a las personas que aparece el nombrecito en rojo, ¿de acuerdo? Pero piense de que no va a ser así toda la vida. Bien. A ver, de una semana acá, imagino yo que deben haber leído por lo menos dos o tres documentos de su, al respecto de su investigación. ¿Estarían ustedes en la capacidad de, el día de hoy, subir un archivo al aula virtual que evidencie que han avanzado esas lecturas de la semana anterior? ¿O cómo es lo que están leyendo? Están leyendo y se quedan mentalmente con las ideas. Una encuesta rápida, ¿quién de ustedes tiene ya instalado Mendeley en su computador? Ok, y están guardando las referencias que van encontrando ahí. Porque no funciona solo. O sea, no es que ya tú te encontraste el PDF y ya se entre en el Mendeley solito porque tú lo leíste. Entonces vuelvo a preguntarles, ¿estarían en la capacidad de hacerlo? Y me van a decir, no, profe, no, porque usted no nos dijo. La semana pasada usted no nos dijo que tenemos que ir haciendo evidencias de lo que estamos leyendo. Así que, por tanto, no podemos hacerlo. Esa es la respuesta. Pregunto. ¿Qué tiene que ver con llegar tarde? Hoy viernes salen a las 8 de la noche de aquí todos. Algunos sí y otros no. Entonces tenemos que idear un mecanismo por el cual usted demuestre que va avanzando en su trabajo. Porque ya es claro que si les dejo en libertad absoluta y decir, en un mes me van a presentar el avance que han tenido, estoy más que convencido que van a ser el día anterior. Y que van a buscarse una cosa rápida ahí y me la van a copiar. Tenga, ya está. O me mandan un archivo medio vacío o me ponen un link que no funciona y dicen, uy, me confundí. Y claro, vienen otra vez los pretextos de por qué no hicieron algo. O, uy, es que el link no funciona y le echan la culpa al internet. Otro pretexto de por qué no hacen las cosas. Bien, entonces, les pregunto. ¿Qué mecanismo quieren ustedes llevar para demostrar de que están haciendo lo que tienen que hacer? ¿Alguien que quiera hablar? Nos quedamos en este cuadrito, ¿no? En este cuadrito de color negro, sí, ¿verdad? De escucho. ¿Podría ser igual como, bueno, nos voy a decir lo que podemos atraer un avance de ideas o de las cosas que hemos pedido, pero sería tal vez cada dos semanas o sería eso? Debería ser cada semana. Debería ser cada semana porque si no esto se transforma en un saludo a la bandera. Ay, sí, qué lindo, porque cada dos no. Bien. Ah, había personas, ah, perdón, antes de empezar con esto. Hubo personas que no tenían claro todavía qué pregunta de investigación iban a hacer, ¿se acuerdan? Y que les puse ahí, ¿verdad? Déjame ver dónde está el Excel. Aquí está el Excel. Abramos el Excel para ver quién no tenía el tema. ¿Alguien después de esta primera semana le gustaría modificar su tema? ¿Después de que ya leyó y se enteró que está muy complicado lo que pensaban? ¿O que no están muy centradas las ideas? ¿O están todos conformes con esto? Con lo que me dijeron a la semana pasada. Dime. Bien, a ver, vamos contigo. ¿Qué apellido eres tú? Enrique, Jennifer Maite. Tolerancia al estrés abiótico en la agricultura. Y tenías como pregunta, ¿cómo se aplican los biostimulantes para luchar contra el impacto del estrés abiótico? Ya, te escucho. Háblame un poquito más de alto, verás que ya estoy viejito y no escucho bien. ¿Cuáles? ¿Cuál o cuáles? Que ella lo diga, no me digan ustedes, pues. Ella es la compañera. ¿Cuáles son los biostimulantes? ¿Qué? Al frío. ¿Sobre qué cultivo? ¿Sobre qué plantita? ¿O así? No te inventes. Esto debe salir de tu lectura. Sí, debe salir de tu lectura. Entonces le pongo, ¿cuáles son los biostimulantes que reaccionan mejor al frío en el cultivo de frío? Ya, gracias. Bien, a ver, déjame ver las personas. Por ejemplo, a ver, ¿quién más no estuvo presente? Un segundo. Esto no te deben hacer por, 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 por... Ay, ¿cómo se llama esto? Por... Por emoción. Ay, como que está muy grande, mejor cambiémosle. Si no es porque esto responde a que ya leíste una semana y dijiste, esto más o menos, no más. Bien, a ver, entonces déjame ver quién no estuvo presente. Sofía Michelle Barragán. A ver, te escucho, Sofía Michelle. ¿Sobre qué tema vas a investigar? Sobre los paneles sonales transparentes. Paneles fotovoltaicos. Ajá. ¿Cuál sería el tema, entonces? Eh, sobre la eficiencia, porque no... La eficiencia de ellos aún es muy baja. Ya, y el tema, el título. Eh, paneles fotovoltaicos. Paneles fotovoltaicos. Así. Eh, creo que son las más primarias. Ya. Y la pregunta de investigación. ¿Qué, o sea, del tema que elegiste, ¿qué pregunta tienes que te llama la atención? Eso le digo, a mí me llama la atención, ¿por qué la eficiencia de ellos no es tan baja? ¿Te parece bajo? Sí, según la pregunta de la pregunta. ¿Por qué la eficiencia de los paneles fotovoltaicos es baja? Ajá. Ya. Muy bien. Déjame ver quién más estuvo. Aquí, Carol, Lisbeth Corrales. ¿Qué te parece? A ver, me decías. Los recibos de la industria cervecera. residuos de la industria cervecera pregunta ¿cómo darle una segunda vida a los residuos? cervecera algo les iba a decir muchachos saben muy bien que no están obligados a venir a clase saben perfectamente bien que no están obligados ¿de acuerdo? si piensan que se van a aburrir aquí y es mejor estar con el audífono puesto escuchando otro tipo de interacción no lo hagas aquí no estoy en contra si quieres hacerlo hazlo ¿vale? si te parece más divertido quedarte conversando con tus amigos bien no estoy en contra es más puedes ver la clase por youtube te puedes quedar en la casa ¿de acuerdo? pero si tomas la decisión libre de venir entonces compórtate ¿de acuerdo? o sea no llega el sonido de lo que estás hablando así te has puesto la mascarilla aunque creas que no te veo te veo que estás puesto un audífono en la oreja ¿de acuerdo? puede ser de que es por el frío ¿no es cierto? que es no que frío que hace me pongo esto aquí para que no mete el frío en la oreja puede ser ¿no es cierto? pero o sea eso es lo que yo pienso que es lo que haces pero también puede existir la posibilidad de que estés escuchando música y no me opongo que se entienda no me opongo escucha música que bueno que escuches música cualquiera pero no lo hagas ahora ay es que solo le estaba preguntando a mi compañera al respecto de su clase no me opongo a que lo hagas ¿de acuerdo? pero trata de que no de que no se interrumpa ¿de acuerdo? y eso es lo gracioso que después bajan la mirada y están viendo el teléfono eso es lo chistoso ¿de acuerdo? hay personas que están así y empiezan a hablar y pan y se les ve que están con el teléfono ¿estoy en contra de que estén con el teléfono? no no estoy en contra a mi también me gusta darle una vueltita por el tiktok de vez en cuando pero no lo hago cuando estoy en clase ¿de acuerdo? son niños todavía eso sí esa es la verdad gracias ya ok vamos a ver en donde nos quedamos ah sí estoy aquí en la de la la Adriana Elizabeth Criollo tú ibas a pensar la pregunta según lo que tengo aquí escrito vas a pensar la pregunta así ¿no? mire ok entonces me lo podrías enviar por correo electrónico o escríbele un whatsapp a tu compañera para que me la dicte ¿me puedo dictar? sí sí perfecto claro dice ¿por qué usar combustibles a partir de residuos plásticos en vez de combustibles ¿por qué usar combustibles? a partir de residuos plásticos en vez de combustibles fósiles ya gracias algo también Cristian Fernando Estrella vas a pensar en la pregunta dime sí oye ya después la próxima semana si dices ay profe quiero cambiar de tema sí también te voy a decir que sí pero yo te voy a pasar a bajar de 5 en 5 los puntos así que dime ya nada que ver con la intoxicación alcohólica aguda ya no verás que aquí es si tú quieres hacer estoy sincero vas a cambiar pero este tema a mí me parecía fascinante por el tema de su edad de las cosas entenderle químicamente porque es lo que te puedes morir si es que se te va la mano con el switch pero bueno el de compañera decidió cambiar pues adelante te escucho muy buen tema o sea para hacer un trabajo espectacular pero bueno dime edificios verdes ecológicos o equilibrados como el medio ambiente ya construcción de edificios verdes ya y la pregunta sería ¿cuáles son los beneficios de los beneficios verdes en comparación de los edificios convencionales o ¿cuáles son los beneficios de los edificios verdes ¿no es cierto? en comparación de los edificios convencionales ya bien Anaí Cristina Freire Romo ¿y estás hoy día? sí te escucho ¿cuáles pueden ser inofensivos o no? ¿cuáles pueden ser inofensivos inofensivos o no? bien gracias a Sofía Rafael Agarrido no está presente ¿y si le conocen? ¿está matriculada? sí sí está matriculada ya no pasa nada ¿ves? es lo que decía no busquen pretextos para contarme por qué no están aquí María Belén Goyes te escucho para fabricación de fibra textil hay un ex alumno de aquí de la facultad que está trabajando en hincador bueno es un ex alumno de aquí se graduó hace un año que está trabajando en hincador que es la planta que queda ahí en el polvalle de los chillos en Selva Alegre y ellos hacen esto transforman todas las botellas de plástico en PET bien pregunta ¿cuáles son los costos? no sé pregunto ¿cuál es la eficiencia del proceso? que debe suceder con las fibras de PET para no poder reciclarse? ya y creo que no había más pendientes ¿no? aquí está Mena Pilpud Mayerly está presente mi compañera dijo que yo iba a escribir por el fin así que tú no tenías por eso no estar gracias sí ah está en youtube ah está siguiendo la clase por sí dictame por favor un ratito a ver un ratito un ratito Garrido Rosales Sofía Rafaela el uso uso diario de serum y producción para el cuidado de la piel ya ay bueno escribí mal piel ya no no la pregunta ¿cómo afecta el uso a largo plazo? ¿cómo afecta a la persona será? no me imagino ¿cómo afecta a la persona el uso a largo plazo de estos productos? ya muy bien y de aquí creo que no había nada más ¿no? Mayor le dicen que no está aquí Salazar Ruales Emilia Doménica si está a ver le escucho ya mi pregunta mi pregunta es ¿cuáles son las reales sociales que ayudan a generar ¿qué ayudan? a generar un TCA es un un derecho ¿qué? ah no está presente a ver Melanie Ivette te escucho ¿cuáles son alternativas sustentables para el reemplazo de papel existirá existirá o sea ya tiene la respuesta a la pregunta interesante o sea a mí me llama la atención porque digo ¿será de que puedo sustituir el papel con algo? es que evidentemente en el anterior año hubo un problema en las editoriales para el año 20 para el año 21 22 o sea yo compro bastantes libros pero en el anterior año me quedé sin responder porque hubo gris en el proceso era uno o dos más un año para conseguir ediciones que ya no había y no me digas y todo este nuevo problema bajo la calidad de la investigación y del papel interesante bien bien gracias leonel andrés atalín el tema es el fútbol es el fútbol si es ocio o digo pregunta ¿por qué el fútbol ha dejado de ser yo juego fútbol pero por deportes o será que caigo en el ocio y por eso puede ser ¿no? veamos que sale de tu investigación Jefferson David Zumba Esteves vos debería saber vos deberías saber ya y hoy estamos 3 de junio ¿no? si 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 dime Jorge Jorge reinicia San Gucho lema cromo en aguas residuales también es un tema genial este ¿no? si pero como usted me dijo recién pues ya intenté y eso y eso ¿por qué crees que está mal no lo sé no estaría mal pero bueno te escucho ¿cuál es el tratamiento de agua que no va a tener la retina? ¿ya? ¿y la pregunta? ¿cuál es el impacto que está en la radiología y en la radiología? listo creo que estamos listos ¿no? y completos bien vamos a la parte teórica de cómo plantear el problema de investigación nos lo habíamos quedado aquí ¿no? en este en este cuadro negro ¿qué es lo que les había pedido que sí ¿verdad? usted está haciendo el levantamiento del conocimiento actual ¿de qué es lo que se conoce al respecto de su tema? ¿cuáles son las fuentes de información que van a utilizar ustedes para esto de la del conocimiento actual? por un momento se van a alejar de las páginas web ¿de acuerdo? o sea no me vengo a decir es que me encontré una página web buenísima profe donde estaba todo esto las páginas web son buenas siempre y cuando tengas las referencias exactas de dónde salió la información de la página web y con las referencias exactas de dónde salió la información de la página web no quiero decir que al final te pongan una lista de bibliografía sino que al ser un documento electrónico ¿no es cierto? tú puedas encontrar haciendo click en los enlaces y de dónde salió la información ¿de acuerdo? eso es lo que te va a ayudar a discreciionar qué artículo te sirve o qué página web te sirve y cuándo un ejemplo les voy a poner para poderme para entender ¿de acuerdo? nos vamos a este canal de divulgación el Quantum Fracture ah pero está en Youtube entonces imagínate que te encuentras un video en el cual te hablan ¿no es cierto? de lo que tú estás buscando ¿no? ponemos aquí Quantum Fracture aquí está es un divulgador científico español ¿de acuerdo? entonces tú me dirás ¿puedo utilizar un video ¿no es cierto? de los que está aquí en este canal para pues yo hacer la revisión de mi estado de investigación yo te diría sí porque este es un canal de divulgación serio ¿a qué me refiero? un ejemplo verás donde está listas de mi reproducción y todos los videos de él pero la que más era el sistema eléctrico matemáticas el cambio climático exacto ver listas de reproducción completa y este video que es el que me he estado viendo yo últimamente ¿de acuerdo? empieza el video ¿verdad? de buen amigo del caballero bla 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 ¿ok? saltamos del anuncio pum le ponemos stop bien y en la descripción del video fíjate lo que te pone bueno que te suscribas a las redes sociales y tanta cosa y te da los links de los estudios sobre los que él se basó para hacer su video esto es válido por supuesto mira todo lo que dicen todo lo que le va mencionando en su video de las emisiones sobre las bolsas de plásticos y pum te pone la publicación estimación de las emisiones tanto comparación del mix eléctrico emisiones de la industria ganadera por ejemplo fíjate composiciones etcétera ¿de acuerdo? entonces que te encuentres una página web con una linda información para tu tema no sirve si dentro de esa página web no están los enlaces de donde sacaron la información ¿de acuerdo? eso se transforma en un artículo en un blog de opinión de cualquiera fíjate y aquí están de todos de todo lo que él menciona está puesto el y de las imágenes porque esto de aquí son textos de las imágenes fíjate referencias y aquí están de donde sacó todo lo que él habla en su video esto si te sirve y este tipo de videos con estas referencias si lo puedes colocar en tu Méndele sin ningún problema ¿de acuerdo? y es una fuente válida porque tiene este tipo de cosas cuando es digital ¿de acuerdo? entonces por eso te digo lo primero es te debes alejar así radicalmente de este tema del de las páginas web lindísimas donde te encuentras las cosas ¿de acuerdo? luego el punto de entrada de la biblioteca de la universidad tienes que agotar y realmente en todos esos recursos que tienes de la universidad pues que no haya nada nada de lo que vos estás hablando ¿verdad? luego entras por el google académico que fue lo que hicimos con ustedes la práctica en la clase ¿no es cierto? ¿verdad? y al final vas a lo que son los artículos científicos que todo esto se agrega al Méndele sin problema ¿de acuerdo? el trabajo que tienes que ir haciendo paulatinamente es muy sencillo lees un un artículo bien bonito que tú quieras o ves escuchas un video y sacas las ideas ¿verdad? y lo debes ir poniendo un documento de Word en ese instante tú estás haciendo esto de aquí ¿dónde está mi mouse? aquí está mi mouse pongo en este instante tú estás haciendo esto haciendo un levantamiento del conocimiento actual ¿de acuerdo? mientras más leas más te enteras ¿de acuerdo? esa es la verdad bien vamos a hablar de esto de la pregunta de qué investigar y etcétera listo ¿qué debes considerar para hacer para redactar el problema de investigación? el problema de investigación está constituido por la pregunta de la investigación que ya les he pedido que lo que lo hagas pero ¿qué es lo que tú necesitas? ¿de acuerdo? para llegar a definir bien tu tema ya está listo la pregunta si la puedes cambiar pero el tema en general ya lo tienes listo o sea ya me lo has dicho sobre el tema es lo que te decía que no sería una buena idea que lo cambies porque ya serían dos semanas perdidas de trabajo ¿de acuerdo? una semana bueno ya algo te enteraste por eso les permite una semana pero si ya la próxima semana dices no provee mejor le cambio te digo mejor ahí si te empiezo a castigar con los puntos porque ya son dos semanas perdidas ¿de acuerdo? bien ¿qué es lo que necesitas? y verás lo que te pongo aquí lectura extensa del tema o sea tienes que leer mucho sobre tu tema porque es el tema que a ti te gusta es el tema que a ti te llamó la atención hay pocos temas como tales de ingeniería química y lo reconozco bueno todavía no estás en un nivel alto de formación como para que te interesen más cosas de tu profesión lo podría entender también ¿sí? pero la investigación es gustosa cuando se hace sobre lo que tú quieres ¿de acuerdo? por eso hay temas que yo digo bueno sí son súper interesantes ¿de acuerdo? y es difícil visualizar algo que se puede resolver para poder resolver esta pregunta aquí tienes que hacer una extensa lectura del tema y eso es lo que les decía al inicio de la clase de hoy día hay que encontrar el mecanismo para que semana a semana tú vayas demostrando que estás avanzando ¿de acuerdo? yo al inicio pensaba en que me cargues un archivo en el aula virtual con los avances del tema pero después es un drama porque son 50 personas aquí sentadas y si lo multiplicas por 4 avances son 200 archivos que tú que estás revisando ya nos vamos a encontrar esto ¿bien? entonces estas dos preguntas se te deben ir moviendo en la cabeza mientras vas redactando el problema de investigación ¿cómo redactas el problema de investigación? de las lecturas que vas haciendo lo vas comparando con las preguntas que tenías ¿verdad? que me diste y dices ay pero mira este autor dice una cosa que no responde por completo a la pregunta sino tiene un punto de vista este otro autor tiene otro punto de vista ¿yo qué punto de vista tengo? esas ideas en bruto las vas poniendo en tu archivo y de esas ideas en bruto vas a ver que sale realmente la definición de la pregunta de lo que tú vas a estudiar ¿de acuerdo? entonces para poder resolver un problema tienes que tener claro de qué problema se trata ¿sí? es un problema a lo que realmente tú tenías como idea inicialmente ¿sí o no? entonces posiblemente dices no es que fíjate aquí ya en este en este documento en este solo documento ya responden a la pregunta que yo tenía entonces realmente no ha sido un problema o sea tenías tú una duda de tu de tu de tu tema ¿verdad? pero te encontraste un solo documento que ya te dio la respuesta entonces dices ah entonces algo más debe haber por aquí que yo pueda complementar vuelvo a repetir no pierdas de vista que tu investigación actual es una investigación bibliográfica por tanto sería muy interesante que en tu investigación bibliográfica puedas encontrar puntos de vista autores que dicen las cosas diferentes para que puedas contrastar ideas ¿de acuerdo? eso es muy importante entonces para resolver un problema hay que saber de qué problema se trata capaz que el problema que pensabas que era un problema era una duda que tú tenías y otro autor ya lo resolvió entonces ¿y ahí qué hago profe? busquemos otros autores que dan otras soluciones de este problema hay varios trabajos que hacen ustedes que quiero hacer tomo tu ejemplo de los bioplásticos ¿no es cierto? ¿cuál sería una buena fuente para enterarte cómo están los procesos en los que son bioplásticos? busquen patentes ¿sí? creo que no hicimos el ejemplo de las patentes la clase que hicimos hablamos de Google sí hicimos o sea solo de patentes a ver hagámosle entonces esto déjame ver dónde está aquí eso la verdad es que no le tienes que dar mucho la vuelta si no le pones aquí Google Patentes no lo sé déjame ver según esto se está transmitiendo ¿sí? según lo que tengo aquí ya te digo me dice live 39 y no lo sé bueno con todo también le estoy grabando si es que no se carga en el YouTube le cargo el archivo que se está grabando que eso ya me pasó con otro curso que se cortó el internet por un instante y se cortó la transmisión y solo se grabaron unos minutos entonces en el YouTube dice 20 y no se ve nada bueno no se preocupen porque ya les digo estoy grabando ya me pasó esto en otro curso entonces estoy grabando esto ya a ver cómo es que en qué estábamos así Patents aquí lo tienes mira te aparece el Google Patents aquí y parece que es un Google normal ¿de acuerdo? ¿cómo era la tecnología? ya se fue el Zumba bioplásticos ¿puede ser? sí o no pongamos biopolímeros bueno biopolímeros ¿verdad? ¿cómo era lo que estabas investigando vos mi querido David? ¿bioplásticos o biopolímeros? o sea es el látex no sé que debe ser un bioplástico bioplástico y pongámosle la palabra látex al lado bolsa ya por ejemplo plástico látex ¡pum! ya entonces te aparecen aquí todas las las patentes ¿no es cierto? dispositivo para ligar un cordón umbilical jeringa no no es un buen criterio sino pongamos a process a bioplástico a process for preparation of bioplastics aquí tenemos process for extracción of bioplastics a production listo una de las ventajas de la búsqueda de patentes chicos es que te da la patente entera no te no tienes que craquear nada ni violar ningún derecho de autor nada de eso fíjate process for extracción of bioplastics and production of monómedas from the bioplastics perfecto y te pones aquí download pdf y tienes el texto enterito de la patente con el proceso y todo esto mira esto es producido por células microbianas ¿de acuerdo? entonces si es que tú quieres saber en qué estado está la técnica si es que tú vas a investigar sobre un proceso a eso iba las patentes es la mejor puerta de entrada ¿si? las patentes es la mejor puerta de entrada ¿qué es una patente? es este es el título que les dieron a estos autores por aquí está ¿verdad? a estos inventores de acá abajo fíjate a estos señores de estos inventores les dieron el título de la patente y dijeron usted puede hacer uso de esta patente por 20 años esta fue concedida en 2016 tienen hasta el 2036 donde ellos exclusivamente ellos pueden hacer uso de su patente para fines comerciales solo ellos o a quien ellos vendan los derechos pero el estado que les dice ¿esto dónde fue registrado? déjame ver porque es una PCT y les cuento que es una PCT pero déjame ver International Application no pero déjame ver en qué país fue presentado esta ¿dónde? es que estos todos los estados son en los que son signatarios del convenio PCT aquí está Francia está escrito en lenguaje bueno es igual donde fue presentada porque es una PCT entonces les dicen perfecto solo tú puedes explotar esto durante 20 años de forma exclusiva pero debes dar a conocer a todo el mundo sin ocultar nada que es lo que patentaste y estas son las patentes y es por eso que son de búsqueda gratuita y aquí están todas las hojas de la patente fíjate a detalle lo que les patentar ¿de acuerdo? tú no puedes coger esto y hacer tu propio bioplástico siguiendo los pasos que te dan ahí porque estarías violando la patente cuando las patentes pasan 20 años de haber sido publicadas ya las puedes utilizar es decir hoy 2022 podríamos utilizar sin problema en nuestros emprendimientos o negocios patentes que fueron dadas por ejemplo en el año 2000 2001 o antes si te encuentras una patente para hacer un bioplástico que fue en 1999 o en 2001 puedes coger y utilizar 100% esa patente en tu proceso que no hay nadie que te reclama absolutamente nada otra cosa las patentes son de ámbito nacional esta es una PCT y la PCT es de todo el mundo ¿no? por aquí debe estar la E de Ecuador EQ aquí está mira ese ¿de ves? entonces estas personas dijeron yo encubro mi patente en todos los que son signatarios de los estados signatarios ¿no es cierto? del convenio PCT nosotros como Ecuador somos signatarios del PCT si tú tienes un invento ¿no es cierto? de tu investigación sale un invento tú lo puedes transformar en patente te vas al cenar y hace la solicitud de patente y te preguntan ¿quiere que su patente sea solo ámbito nacional o que sea PCT que es este convenio de aquí? entonces tú dices no pues es un ámbito nacional perfecto tu patente es solo en el Ecuador el rato que te concedan la patente se publica libremente y un inventor en Colombia o en Perú o en Chile en donde sea puede copiarte dices ay pero ¿por qué? si está patentado en el Ecuador en el Ecuador no hiciste la PCT no, no hice la PCT uy que problema y etcétera ¿no? entonces para el estado de la técnica chicos una buena entrada son las patentes barrera para ustedes del idioma te las vas a encontrar escritas en inglés ¿de acuerdo? las que son de ámbito internacional ¿vale? ya está vamos a ver la presentación ahí estamos entonces ¿de qué problema se trata? entonces en esta etapa hay que leer mucho bien avancemos dice entonces no basta saber mucho del tema no es suficiente saber mucho del tema para poder plantear el problema de investigación que es de lo que queremos ir no es suficiente la capacidad que tú tengas para plantear algo nuevo ¿de acuerdo? que seas labioso que seas inventivo ¿de acuerdo? se necesita ¿qué necesitas además? creatividad es decir si vas a encontrar un documento o dos documentos o medio documento y decir ya con esto tengo listo el trabajo de metodología estás no o sea tu camino no es el de investigación ¿de acuerdo? pensamiento flexible si crees que ya tienes todas las respuestas preocúpate preocúpate o sea algo no está bien no tienes todas las respuestas no tenemos todas las respuestas hay que saber aceptar otros puntos de vista ¿sí? que otros investigadores a través de sus escritos sean de difusión o de divulgación te digan ¿sabes qué? no no estás pensando bien o ese no es el camino ¿de acuerdo? vuelvo a repetir pensamiento flexible con este proceso de lectura que estás haciendo se te pueden caer muchas de las ideas preconcebidas que tenías ¿estás dispuesto a que se te caigan tus ideas? si no estás dispuesto significa que el pensamiento todavía no es flexible ¿de acuerdo? tintes de curiosidad haz investigación no porque te estoy pidiendo yo que lo hagas bueno sí además porque son tus notas pero así es que es que fíjate esto es interesante en el camino que ustedes van a seguir de aquí de la universidad van a tener varios caminos por donde ¿de acuerdo? el emprendimiento engloba mucho la investigación tienes que hacer investigación para poder tener un producto innovador y tanta cosa en el mercado ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? pero posiblemente tú digas quiero emplearme en algún sitio pues sí está bien es correcto que te emplees hay personas que digan no yo quiero seguir estudiando hago mi tercer nivel buscar una especialización ¿verdad? buscar un título de máster un máster de investigación o un máster profesionalizante ¿cuál es la diferencia? el máster de investigación te prepara mucho más el camino para que después puedas voltar por mi doctorado los famosos PHDs cuya idea por el principal de PHDs una persona que pueda generar más investigaciones y generar más investigaciones es más conocido etcétera ese es un camino ¿estás tú obligado a seguirlo? no puede ser que digas no es toda la investigación no mucho sino yo me gustan más bien las cosas prácticas como tal la investigación es pura teoría sobre el estudio también y no es así si las investigaciones básicas no te entiendes lo que tienes ahora o sea tu teléfono en ese lugar en algún instante era pura teoría el proyector en algún punto de la vida era pura teoría el micrófono realmente chiquito también era pura teoría o la ropa que estamos utilizando ahora que no son fibras naturales fue pura teoría ¿de acuerdo? entonces si lo uno no hay otro bien pues no estás obligado a seguir ese camino pues hay que digas no y pues hay un máster profesionalizante que es darte herramientas para que puedas desenfinar de mejor manera tu trabajo y es por eso que estos másters son pensados para horarios de fines de semana porque la persona pasa trabajando y después la estudiar adquirir más habilidades para poder trabajar mejor ¿sí? oh no necesitas capaz que no necesitas ni siquiera un máster ni profesionalizante ni de investigación si no necesitas una especialidad chiquitita que se te resuelve en uno o en dos semestres y ya con eso cumples adecuadamente tu puesto de trabajo o montas adecuadamente tu emprendimiento esto es un camino que tú lo vas a descubrir ¿de acuerdo? no es la receta ah es que hay que hacer el doctorado no no necesariamente ¿de acuerdo? por eso te digo tintes y curiosidad tienes que ser curioso hasta para enterarte por dónde vas a llevar tu vida ¿de acuerdo? buen ánimo lo que yo llamo actitud mental positiva no sería un pretexto que hacer investigación está aburrido uy que pereza y metodología y si además toca leer no ¿por qué? porque te he pedido que tú des el tema entonces se pone que es el tema que te gusta que te encanta que pierdes la cabeza con ese tema y le vas a dar muchas horas ¿no? por eso buen ánimo mirar las cosas desde varias ópticas esto ya les he pedido antes ojalá encuentren varios autores que digan cosas contrarias a lo que tú piensas o a lo que dice un primer autor para que puedas contrastar las ideas eso es lo que hace un buen investigador un buen investigador no se queda solo con un punto de vista sino busca otros puntos de vista y contrasta ideas dudar sobre aquello que se da por cierto las únicas cosas que son ciertas son leyes naturales la gravedad por ejemplo y incluso hay gente que la sigue que la cuestiona pero es casi natural que si yo pongo un pie por fuera de esa ventana me caigo y me mato ya está o sea eso ya es una ley natural pero todo el resto hay que dudarlo eso que dicen no es que esto es así porque yo digo mal esto que es una forma de equilibrio y conocimiento pero bueno desconfiar de lo establecido para hacerte un investigador tienes que desconfiar necesariamente de lo que ya está dicho ¿de acuerdo? para poder romper esa para poder lograr que el conocimiento avance ¿si? entonces características del problema de investigación tu problema de investigación debe cumplir con todas estas características tiene que estar basado en la pregunta de investigación en la o en las preguntas de investigación que tú tengas ¿si? tiene que estar en claro clarito descrito el que sea claro no significa que lo voy a hacer en dos líneas o en cinco palabras y ya está puedes gastarte qué sé yo veinte líneas en escribir tu problema de investigación pero de manera que cuando lo escribas quede clarito cuál es el problema que está solucional o que quieres solucionar ¿de acuerdo? para esto es un uso correcto del lenguaje para que sea claro ¿de acuerdo? y por eso hay que empezar las preguntas con ¿cuál? ¿qué? ¿cómo? ¿de acuerdo? si es un tiempo lo que vas a medir empieces preguntando ¿qué tiempo es? ¿qué tiempo me demoro en tal cosa? no ¿cuánto tiempo? o sea normas de escritura ¿no es cierto? para lo cual tienes que leer bastante el problema tiene que ser congruente tiene que ser específico estas dos como que están bastante juntas ¿de acuerdo? empiezo por esta específico no debe ser súper amplio acuérdate que tienes 16 semanas y han pasado dos es decir te quedan 14 semanas para para poder realizar esto ¿de acuerdo? por tanto tienes que hacer como un punto láser de lo grande que es tu tema ¿no es cierto? lo más específico posible algo que puedas desalojar en 14 semanas ¿de acuerdo? no por eso es sencillo específico no quiere decir facilito ah rápido rápido ya está pertinente la pertinencia nace de la relación con el conocimiento actual ¿de acuerdo? o sea por ejemplo por eso es lo que algo me decía un compañero es que usted mismo dijo profe de que eso ya está muy viejo ¿de acuerdo? no sería pertinente si es que te empiezas a basar en documentos que ya son muy antiguos en el tiempo porque esa no es solo gusto mío sino esa ciencia ya fue cambiando ya hubo autores que trabajaron sobre eso y le hicieron avanzar más hasta llegar a otras preguntas a eso me refiero y relevante pues bueno en esta parte tiene mucho que ver el enfoque que tenga el tema ¿no? ¿cuán relevante es esto? ¿si? y esto hay que tomarlo con pinzas ¿no? porque toda investigación toda investigación desde mi punto de vista es relevante ninguna es mejor que otra ¿de acuerdo? porque son de ustedes definitivamente pero claro es ahí donde dices no, pero es que esto no me interesa o esto si me interesa y esas cosas así que no quedemos de caso bien ah el problema debe ser presentado en forma de pregunta ¿si? y hay que saber preguntar no sé si te ha pasado que es muy difícil a veces hacer bien una pregunta no preguntas bien y encuentras respuestas que están regadas por ahí ¿de acuerdo? entonces para esto nos vamos a ir entrenando en cómo saber hacer preguntas ¿de acuerdo? y para lo cual les voy a pedir a ustedes que además de las lecturas que hagan les voy a proporcionar dos documentitos de lectura que están colgados en el Teams déjame abrir el Teams para enseñarles ¿de acuerdo? ¿dónde estamos? por acá aquí están cargaditos en el Teams y que tienen que ver con el tema el que está cargado es uno de las vacunas pero el que estaba leyendo ayer para 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 traerles a ustedes está súper espectacular porque es el cambio climático versus la cantidad de carne que comes el uno tiene cuatro paginitas que es el que tiene y el otro tiene diez paginitas y yo estaba diciendo ¿será que les mando el de diez paginitas a los chicos? estaba pensando digo capaz que dicen que es mucho que no tienen tiempo que no les funciona el internet que no pueden leer si o sea es que es que esos son los pretextos que me ponen que no pueden leer y me decían y me decían que ahora hay algo que se llama google lens no estoy seguro que coges el teléfono y le pones sobre el sobre el documento y te traduce yo no he visto semejante maravilla a mi me tocó aprender inglés yo no tenía eso y a la fuerza me tocó aprender yo soy de esos ruditos de que los profesores igual en los años 90 nos decían aprenderán inglés y yo decía ya ya ah si bueno bueno a que hora se acaba la clase no en fin gracias aquí está aquí está ¿sabes con dos? no déjame ver cuál es ¿cuál es? creo que es este de aquí vacines estrategias ah no este de aquí tiene no este no es este de aquí les lo había puesto el año pasado porque esto salió fíjate una revisión completa de las vacunas que nos pusieron pero es que esto ya está desactualizado fíjate pero esto de aquí lo que les puse es que son todos autores de aquí del Ecuador podría ser un orgullo total fíjate esto de aquí pero no pues esto ya publicado ¿en qué? en 2021 debe decir por ahí ¿dónde? ah 2021 claro y este un año no era esto es otro es otro pdf que les puse déjame ver ¿cuál es? ideas from studies ¿cuál es este? manual india de familia informe no taxonomía no donde está sílabos libros no carambas capaz que está en el aula virtual oh no les he cargado espérame un segundo bueno son dos documentos ¿dónde está mi ¿dónde está mi aquí está déjame ver un segundito es de dónde salieron las vacunas el documento iba de dónde salieron las vacunas para el SARS-CoV-2 porque todo el mundo dice que se las inventaron en cuestión de déjame ver sílabo ah ya sé cuál es el problema ya sé cuál es el problema ya olvídalo que no lo voy a encontrar ya sé cuál es el problema que no estoy en la computadora de la casa y lo tenía bajado en la computadora de la casa ya bien bueno les voy a colocar dos documentos de lectura pero ahora para saberle encontrar la forma en cómo los doctores se hacen las preguntas para hacer el problema de investigación ya listo una si tenemos una buena pregunta está perfectamente direccionado el objetivo chicos porque del problema de investigación ya nos bajamos de los objetivos y eso es importante que lo tengas claro el problema debe ser relevante pertinente específico y factible esto ya les ya medio les mencioné antes verdad factible es lo que te decía debes lograr resolverlo en estas 14 semanas debes lograr resolver tu problema de investigación en estas 14 semanas de de que te que si esto es relevante ya te digo todos son relevantes pertinentes específicos por eso se les hace se les pide de que hagan levantamiento actual del conocimiento si congruente con los conocimientos y cercanos a la verdad logras superar esta parte cuando puedes comparar lo que dicen varios autores si porque si te quedas solo con un autor o grupo de autores puede ser que esté la verdad sesgada y eso no 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 es una buena idea de acuerdo de que tu verdad esté sesgada cubrir de manera clara cada uno de los términos que forman parte de la pregunta pero yo te digo para esto de los ejercicios pero ya sé donde está el problema todo esto tenía en la computadora de la del hogar y no la tengo capaz de resolverse cuantificando una o más variables de estudio esto en tus notas ponle como un pequeño asteriscito ¿por qué? porque aquí tú no tienes variables de estudio en lo que estás haciendo ahora para no tienes una variable de estudio ¿si? esto es muy claro cuando tienes diseños experimentales recuerda en el cual tú escoges qué variable ¿verdad? al plantear tu diseño se hace la experimentación se salen datos sobre la variable y pues con esto puedes resolver el problema ¿no? los conceptos deben ponerse en términos operacionales esto también va muy bien cuando tienes diseño experimental debe existir una respuesta prevista incluso antes de iniciar el estudio eso sería bueno de que ya lo vayan poniendo ¿de acuerdo? debe existir una respuesta prevista incluso antes de iniciar el estudio ¿si? ¿por qué te pido que hagas esto? porque ya con esto estás dando un pasito cercano a las hipótesis de tu de tu investigación saber redactarte bien bonito el problema te va a dar una vía media directa hacia los objetivos ¿si? y que ya tú pongas ¿no es cierto? una respuesta prevista incluso antes de iniciar el estudio va a estar muy bueno porque eso ya te va a ayudar luego en la redacción de las hipótesis ¿de acuerdo? ¿si? no vas a someter ninguna ninguna teoría a prueba ¿de acuerdo? entonces esto no está no se aplica en tu caso pero si para investigaciones en las cuales si tienes el diseño experimental del que se parte ¿no? ojo con esto no empezar con la pregunta ¿qué quieres investigar? ¿si? tienes que conocer más sobre el tema exponer el proceso de razonamiento acuérdate que en la actualidad pensamos de que hay dos formas con las cuales se aprende la parte inductiva y la inductiva ¿de acuerdo? y la exposición con sustento científico cuando lo escribas tiene que ser concreta, clara indicando la relación con la teoría y la aplicabilidad a la práctica ¿si? ya sí sí lo que nos falta son los ejercicios de las preguntas que esos te los tengo para el próximo jueves sin problema y ya con base de esos ejercicios podemos hacer ya que ustedes redacten su problema de investigación les pediré que traigan el problema aquí a clase y en base de eso escogeremos no los 50 sino escogeré 3 ¿de acuerdo? y pues les pondremos aquí adelante y y vemos que está mal que está bien y que que punto no se cumple ¿de acuerdo? pienso que ya lo tenemos ahí no sé si tengan alguna duda la parte del descrito del problema ¿te van a presentarlo? en cuatro semanas ya pero pero tiene que ser como una especie de ensayo sí unas líneas de problemas ¿con fe o puede también como en dos que no están en la práctica? no, no, no unas 5 o 6 líneas ¿alguna otra pregunta? en cuatro semanas viene escrito el problema de investigación por eso que les digo estamos hemos ya empleado una semana en lectura vamos a emplear otra semana en lecturas la siguiente semana el jueves hacemos los ejercicios de las preguntas de cómo plantear las preguntas eso ayuda a la escritura de tu problema pero tú sigues leyendo tú sigues leyendo y sigues poniendo en tu documento que has leído y aumentando las referencias en tu mente ¿de acuerdo? ya son tres semanas con la siguiente y en la cuarta semana ya vendría entregado el problema de investigación ¿qué es eso? no es un ensayo no es un todo una página que no son 5 o 10 líneas 20 líneas con las que tú quieras describir con tu problema de investigación y la próxima semana hacemos el tema de las preguntas si es que alguien ya tiene un logador del problema de investigación podría traerlo cogeré tres ejemplos los ponemos aquí y decimos ¿sabes qué? mire esto está bien esto está mal corrigirte corrigirte aquello no está claro no es específico no es pertinente de las clases de las más cosas ¿no hay más cosas? felicidades a Dios ¿no hay más cosas? 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 me estoy investigando también sobre el tema que era el viaje en el espacio a través de una amiga y referencia evidente a lo que posiblemente también podría costar el desesperado o igualar la velocidad que no solamente es un viaje pero desde el espacio no posible a través del tiempo ya de ahí se me viene conectando dos ideas una que el viaje espacial posiblemente incluyendo también los enteros negros o también posiblemente el uso de solamente la velocidad podría también deformar el tiempo comunitar porque no sé que es una ley física que posiblemente no se puede superar pero igualar la implicaría o superar la implicaría no solo deformar el tiempo sino en el espacio en el punto pero entonces tienes que centrarte en qué no vamos a ver en el texto que dicen me combinan las dos viajar en el tiempo como un viaje a través de los pasos y podremos nosotros como humanos soportar un viaje así si dicen que más depende de un autor de una conferencia en la pandemia acerca de eso decía que entre ellos estaba el problema de que el cuerpo humano no pueda resistir dichas capacidades ya que están varios componentes del cuerpo primero tendría que soportar una velocidad muy grande equivalente a aumentar la gravedad interesante del cuerpo mismo lo que implicaría tener que soportar mucha mucho peso por así decirlo un ejemplo son los viajes son los aviones que van a muy alta velocidad y que rompen las barreras del sonido en ese punto dicen que ya el peso o la velocidad que carga ya no solamente pega con cierta fuerza el militante que sería un avión comercial sino que en ese punto ya se empiezan a decir 5G 6G que es como multiplicar las gravedades de las que está el cuerpo humano ándale ya un video de curiosidades entendí que el cuerpo humano se lo puede resistir como unas 4 gravedades 5 pero ya empiezan a destruirse a romperse costillas de los y el hecho de romper igual es la gravedad de la luz de la luz y cuál era tu tema cuéntame cuál era tu tema si es posible no superar la velocidad de la luz para no está súper interesante la verdad yo lo veo súper pleno pero tratémosle de acentuar por qué o sea capaz que ese podría ser el tema por qué no podemos viajar a la velocidad de la luz o esa es la pregunta esa también es la pregunta porque también tenía entendido que la luz tiene un tiempo al cual viaja a ciertos lugares en nuestra planeta por ejemplo la luz solar tarda 8 minutos en llegar acá ok ciertas personas autores dicen que lo que vemos en realidad no es un tiempo en un tiempo ya basado en lo que pasó en los 8 minutos no me digas lo mismo sería viajar de la tierra por ejemplo nuestros satélites a cierta distancia ven igual lo mismo lo que una estrella en este caso otro sol proyecte en un planeta nuestras cámaras vengan que esto pasa en ese punto interesante y ponen otro punto de vista por ejemplo si paramos de un planeta ya extraterrestre y tomésemos la capacidad de crear un telescopio que pueda ver a mil años luz de distancia veríamos nuestro planeta a ese punto no veríamos el planeta como trae con el raso humano si no se vería el punto en donde hoy se hicieron los ceros o cuando recién se estaban creando los espíritus así ya pero y cuáles son los limitantes que tenemos para llegar a viajar a la velocidad de la luz los limitantes que tenemos el peso o las fuerzas de gravedad si no tuviéramos peso si podríamos viajar a la velocidad de la luz además de que como estamos hechos de materia dicen que exactamente yendo a la velocidad de la luz nuestro cuerpo empezaría a desintegrar no se olviden de apagar el proyector por favor chicos dicen que nuestro cuerpo llegaría adiós llegaría a desintegrar debido a la alta fricción que tiene contra el aire que interesante no además también está el hecho de que no poseemos gravedad artificial lo que se roba un problema ya que como sabemos nuestro sistema digestivo está hecho a base de la gravedad de nuestro planeta estar en el espacio sin tener una gravedad artificial involucraría problemas en la salud caer en los millones en el intestino y en el sistema digestivo excel no 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 no